A fin de garantizar la confiabilidad del padrón vehicular y contribuir a mantener los índices de paz y tranquilidad que imperan en todo el territorio, el gobernador Rolando Zapata Bello hizo un llamado a la sociedad yucateca para regularizar sus trámites de este tipo al encabezar la 30ª sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Ante representantes de cámaras empresariales y del secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Azaf, el titular del Poder Ejecutivo recordó que con este objetivo se establecieron una serie de facilidades fiscales que permitirán a los usuarios cumplir con estas disposiciones a un menor costo y a un menos tiempo. Durante la reunión celebrada en la sala de crisis de la unidad de monitoreo e inteligencia policial, se presentaron las diversas estrategias que las dependencias estatales han ejecutado en lo que va del año para preservar la seguridad de todos los yucatecos. Gracias por ver el video. Gracias.